Máfrica 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 El acapito sabonina El acapito sabonina Olivo verde Yeta se verde Olivo venda Yeta se venda Olivo chanane Yeta se chanane Olivo sul Yeta se sur Olivo posa Yeta se posa Olivo boa Yeta se rua Máfrica 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 Sala, 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 Sala Ma' Africa, yo ma' Africa Ma' Africa, yo ma' Africa Sala, 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 Sala Ma' Africa, yo ma' Africa Sala, 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 Sala Ma' Africa, yo ma' Africa Sala, 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 Sala Sala, Sala, Sala Y nos pensame, hazlo aquí si tú sabes Y nos pensame, hazlo aquí si tú sabes Y nos pensame, hazlo aquí si tú sabes Música 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 Música